Es sobre equidad y igualdad, decencia, la Constitución, y nunca hemos dejado en insistir igualdad para toda América, pero nunca lo hemos logrado, pero tampoco lo hemos dejado como él lo ha hecho. Es verdad, la razón que entré en esta partida es porque lo que se veía el racismo y la Antisemitismo y el Ku Klux Klan y personas, y una persona que mataron, y le preguntaron al presidente qué había pasado y dijo, habían personas muy decentes en ambos lados, ningún presidente ha dicho nada como eso. Segundo punto. Termina, señor. Es que cuando el señor Floyd fue matado, hubo una protesta pacífica frente a la Casa Blanca. ¿Qué hizo? Salió de su búnker y le pidió a los militares que dispararan humo para que él fuera a una iglesia, aguantara la Biblia en la mano, y después dijo el reverendo de esa iglesia que era una desgracia, que él nada más quería dividir al pueblo, no unirlos. Este es un presidente que ha utilizado todos estos anuncios para crear división racista y que habla mucho de ayudar a los afroamericanos, pero uno de cada mil afroamericanos ha sido matado por el coronavirus. Y si no hace algo, uno de cada 500 afroamericanos morirá por el coronavirus. Este hombre es un salvador de afroamericanos. ¿A este hombre le importa algo? Este hombre no ha hecho nada. El hecho es que tiene que ver de lo que habla y lo que ha hecho. Y lo que ha hecho ha sido un desastre para la comunidad afroamericana. Y lo que ha hecho ha sido un desastre para la comunidad afroamericana. Y lo que ha hecho ha sido un desastre para la comunidad afroamericana. Y lo que ha hecho ha sido un desastre para el coronavirus.